Que vamos a construir en este video Todo el mundo se ve un video, todo el mundo lo vio Así que quiero verlo yo Un pozo de un millón Eh, bravo, ahí está el video, bravo Acabas de presenciar como un pequeño pueblo de Kenia Obtiene acceso a agua potable ilimitada En menos de un segundo Uno menos, haremos 99 pozos más en África Les va a encantar este video Oye, como no se moja su cámara Estos 100 pozos van a dar agua potable A más de medio millón de personas Y después de construir algunos pozos más De este lado de Kenia Volamos hacia el sur al sistema escolar de Nairiri Y digamos que se alegraron mucho de vernos ¿Cómo están? No me esperaba esto A la Miendras Gracias por la bienvenida La verdad no estoy seguro de cómo reaccionar Hola Nairiri Este pueblo organizó una ceremonia Madre linda, le dieron a tu rosita Y Nolan se metió de lleno en ella Amigo, ¿cómo que no tienen agua? Se tienen hasta áreas verdes, huevón Es la persona más rara que conozco Y eso es mucho viniendo de mí Y después de que nos enseñaran la escuela Aquí está nuestro invitado ¿Cómo les va? ¿Se la están pasando bien? ¿Eh? Fue un placer conocerlo Potable, dice Pero si eso no lo sacan del... De un pozo De un pozo Ah, chucha, entonces sí, no me cagaron No dije nada De contaminado ¿De aquí sacan el agua a sus estudiantes? Sí Es una locura Sí Nuestros estudiantes se enferman mucho de diarrea Infecciones como tifuidea Porque este es el agua que estamos usando diario Entiendo Quisimos tratarla y como ves es imposible ¿Sabes? Al final del día la vida tiene que seguir Hay que conseguir el agua como sea Esta situación es obviamente muy triste Pero que hagan su caño nomás pues No, funao Más imbécil No dije nada, gente No dije nada Pero al menos para este pueblo Vamos a ponerle fin a eso ahora mismo Ah, la se mamó ¿Cuánto se tardan a ser un pozo, Mr. Beast? No creo que este casco me quede Tengo una cabeza grande Veamos si encontramos algo de agua Ah, ya, ya decía yo Este es el primer chorro Porque estaba todo marrón Ese chorro, güey La store, fuente de agua a presión Lo que significa que se acabó Lavar la ropa en agua sucia Y arriba En una escala del 1 A la mamá de Nolan ¿Cuánto pesa? La mamá de Nolan por 2 Oye, ¿qué voy a empujar por eso? Pobre Nolan Siempre Siempre Lo jodan Y cuando terminamos Mi bro tiene otro pozo No importa, tengo más agua en mi otra bota Y solo para que sepan Cómo construimos los primeros 29 pozos Utilizamos este taladro Ah, vale Eso quiero ver Ah, chucha Chucha Unos 13.600 litros al día Este pozo no solo cubrirá A los 400 niños de esta escuela Sino que literalmente Todo el vecindario Y el pueblo alrededor de la escuela Podrán usarlo Queremos agradecer por el agua Sí, gracias Esta cosa puede bombear sin parar Durante 30 años Podrían pensar que tener un impacto De esta magnitud Recibiendo recursos y el financiamiento De un gran gobierno Pero eso no es cierto Resolver este problema es posible Y es algo en lo que toda la humanidad Debería esforzarse más ¿Cuál es el secreto del éxito? La verdad Solo debes encontrar algo Que te gusta Pucha madre Mr. Beast Si tuviera mamí de respeto Si lo hubiera hecho sapo Se me cae Mr. Beast Se me cae Mr. Beast ¿No ves? ¿No es genial? Si Si miran arriba Está grabando Muy bien Me voy a acercar más ¿Te imaginas que el papá denuncia Mr. Beast? No, yo no autorice que mi hijo salga en el video Ok En menor edad No autorice Ustedes sacan plata Mr. Beast También pudimos instalar un pozo en esta aldea Y en esta aldea Y en estas otras 12 aldeas Y mientras terminábamos estos pozos También pudimos actualizar una de sus escuelas Con computadoras nuevas ¿Qué les parecen? Mejor que la mía Gracias Miren ese PC weón Y también actualizamos las aulas con muebles nuevos Pusimos estantes y los llenamos de libros nuevos Donamos un balón de fútbol para cada alumno Gracias E incluso pusimos pizarrones modernos Y proyectores en todas las aulas ¿Qué dicen? ¿Les gusta el proyector? ¡Sí! Bien Usábamos una tiza que hacía mucho polvo Pero hoy todo está limpio Lo agradecemos de verdad Fue un placer Es lo menos que podíamos hacer Pero cuando volamos al lugar del pozo 45 Nos dimos cuenta de que esta comunidad lo tenía aún más difícil Cada vez que necesitan conseguir agua Tienen que hacer una peligrosa caminata de kilómetro y medio en la selva Esa caminata de kilómetro y medio es sobre una montaña gigante Me levanto muy temprano a las 4 de la mañana Para ir a buscar agua para la escuela No es seguro buscar agua aquí Es muy resbaladizo Hay mucho riesgo de hacerse daño Así que mientras trabajábamos en su pozo La comunidad me llevó a ver cómo se abastecen de agua ¿Cuántas veces al día tienen que hacer este viaje? Dos veces ¿Dos veces al día? Sí ¿Entonces un estudiante normal llevaría algo así? Sí Oh Dios Si 200 estudiantes hicieran esto todos los días ¿Qué tan difícil sería? Puede ser muy difícil Oh no Uff, esto está muy empinado A la verdad Esta caminata parece no tener film Así es cada día Fue muy sorprendente lo difícil que fue esa caminata Amigo, y está que lo lleva vacío, ¿eh? Cuando lleve cargado Mi tía está en el chat Mi tía, felicidades por tu win Felicidades Pero mínimo 50-50 cada euro, ¿no? Re interesado Digan, se ve bien limpia, weón De aquí toman agua normalmente Sí Y llenas de agua Estas jarras pueden pesar hasta 18 kilos Es una locura que estos niños tengan que cargarlas por la montaña Las señoritas cargan dos de esos De Hex Muchas gracias, hermano, por el de Hex A ver, dame 3.000 Dice, ya es normal, me sale la cuenta Te doy 3.000 y me da 5 Le hacemos así que es la transacción cuando quiera Igual no es 10k O sea, a mí tampoco me llegó 6k Te llega 8.800 Capacho, 1.900 Te quitan ahí impuestos Pues yo también puedo Y tan pronto se llenaron las jarras Era hora de volver a subir todo otra vez Rápido, apúrense Ni siquiera Está sudando ni nada No, yo puedo, yo puedo ¿Y ahora? Ah, tú eres de Panamá Pues no, igual El impuesto lo paga en el país del que lo envían Esa es la huevada Horas al día buscando agua insalubre Su nuevo pozo está a solo 3 metros de la escuela Y ahora Solo tienen que llenarlo aquí Estoy muy cansado Luego pasamos a la siguiente aldea Mr. Beast Ahí Mr. Beast Mamo Descubrimos que este pueblo está dividido a la mitad Por un río enorme y peligroso Puede que ahora no parezca gran cosa Pero cuando llega la temporada de lluvias El agua sube así de alto Y literalmente se traga este puente El puente es muy importante Porque el puente está allá Y el hospital y la escuela están acá Así que cruzan el puente varias veces al día A pesar de lo peligroso que es el puente Es su única opción Este río se puede arrastrar a personas Estudiantes o incluso animales En meses pasados perdimos unas 3 personas Cruzando el río Esta pérdida de vidas es una locura Absolutamente inaceptable En cuanto nos enteramos de esto Sabíamos que teníamos que ayudar Y mientras empezábamos a trabajar En un nuevo puente Que les permitiera llegar a su pozo Viajamos más de 3.000 kilómetros Desde Kenia hasta el país ¡Jajajaja! Llevamos más de una semana en África Y todavía nos quedan muchos pozos por hacer ¡Hueles muy mal! Ya sé, es raro Me bañé temprano ¡Guau! Si me dejan terminar Puedo bajar los brazos Cuento con ustedes Para terminar estos pozos Sí, claro que sí Lo primero en la agenda Era visitar un hospital local Que necesitaba urgentemente agua limpia Al entrar Nos dimos cuenta del gran impacto Que tenía esta clínica en el pueblo Dígame ¿Cuántos niños nacen al año aquí? En un mes como 50 ¿600 nacimientos al año? Sí ¡Guau! ¿Nacen dos al día? ¡Tamadre! ¡No mames! ...tienen que caminar más de un kilómetro Solo para conseguir agua Y luego cargar estas cubetas pesadas Todo el camino de vuelta No digo nada Porque me defunan Pero ¿cómo? La construcción de una nueva y moderna ¿Cuántas personas vivían ahí? Es un pueblito, ¿no? ¡O me cagaba! Lo único que faltaba Era encenderla Ok Nolan ¿Estás listo? Estoy listo Cambio Déjame hacer un zoom Bueno, depende de cuánta gente vive ahí ¿Dramático? Explota ¿Está funcionando? ¡Está fluyendo! ¿Quieren ir a comprobarlo? Sí ¿Vamos? No lo creía A ver Amo como ahora la gente consigue agua tan rápido Esto es sin duda la cosa más cool que he visto Nolan de hecho es un bailarín profesional ¡Sí! Se unirá ¿Por qué siempre termino bailando? ¿Qué está haciendo? Ay, Dios Ok, ya no dejaré que sigan viendo esto Después de que aseguráramos el acceso al agua potable Vimos que muchos estudiantes de esta aldea carecían de transporte Así que decidimos darles a todos bicicletas nuevas ¡Sucha! Todos en orden Sé que son muchos niños Pero compramos muchas bicicletas Siendo sincero No sé andar en bicicletas Jimmy solo sabe regalar bicicletas Nunca aprendí a andar en una Vamos a estrenar todas las bicicletas 3, 2, 1 Ya Todos me pasan Con cuidado No sé andar en bici No quiero atropellar a nadie ¿Quieres subirte? Ok, llévatela amiguito Ok Y después de regalar Subítese a los 8 Ya Seguimos construyendo pozos Hasta llegar al Pozo número 69 A la mierda ¿Cuál es? Este pozo ayudado por energía solar Está diseñado para ayudar a los agricultores de este pueblo Proporcionándoles más que suficiente agua Para todos sus cultivos y su ganado Incluso durante la estación seca Sin electricidad Cada panel es de 200 watts Y eso está conectado a una bomba La bomba puede sacar 5,000 litros cada hora Básicamente es una cantidad ilimitada de agua Para abastecer a todo el pueblo Es increíble Y después de salir de Zimbabue Queríamos seguir dando agua A las comunidades de toda África Así que construimos más pozos en Uganda Somalia y Camerún Y si quieren ver más de lo que hicimos en Camerún Pronto habrá un video completo sobre eso En el canal de Filantropy Pasar tiempo en estas aldeas En serio me hizo reflexionar Sobre la importancia de construir pozos ¿Cómo llevan agua a las granjas para los cultivos? ¿Cómo proporcionan condiciones limpias para los hospitales? Y lo más importante ¿Cómo ayudan a los niños de la próxima generación a vivir una vida larga y saludable? Y a construir el futuro para todas estas comunidades Esperamos un nuevo amanecer con agua limpia El agua es vida Y con la ayuda de los locales Por fin terminamos un nuevo puente Que esta comunidad podrá usar durante los próximos 100 años Se han salvado vidas Las familias van a estar juntas Las preocupaciones se van Los 100 pozos que construimos en este video Cambiarán muchas vidas Pero no las suficientes Por eso antes de que se vayan Quiero invitarlos a que vayan a Beatsphilanthropy.org Diagonal Wells O hagan click en el enlace de la descripción Y donen si es posible Literalmente no ganaremos Hay que donar gente Hay que donar El 100% del dinero que recaudemos Se destinará a construir más pozos Como los que vieron en este video En todo el mundo Sé que es raro que un youtuber Tenga que hacer todo esto Pero Alguien tiene que hacerlo Oye lo van a enfriar A wevón A A Mr. Eddie Muchas gracias Sebas Agradezco mucho más Tu suscripción Uy Mr. Eddie Te vas a amanecer Este ¿Cómo es? Te vas a Este Mr. Beast Se ha encontrado Lamentablemente No tenía depresión Este tiene Tres acuchilladas En la espalda Lamentablemente Una bala En la nuca Casi se ahoga Perdóname Jimmy Mr. Beast X ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿Cómo es?